Música Es Ruiz el hombre que entra al área, Pablo Ruiz con el amague, el tiro, Magaña, la pelota queda, gol GOOOOOOOL Del Celaya Diego de la... Héctor Malcorra va a cobrar el tiro de esquina para Tijuana, mete el balón al manchón penal El mensaje adentro, un GOOOOOOOL De Paul Barriola Lo de Dimarres Ay, 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 es la locura Ojo con Pablo Velázquez, Velázquez tira, gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Erika, ahora encabezado por Orrantia, que toca bien, esta puede ser de peligro, el disparo, ¿quién le empuja a nadie? Será, me parece que tiro de... Le hacen la pasada, puede meter el servicio, la deja para Triberio, de primera, cántela conmigo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Extiende y tira ahí para Rafael Durán, ahora regresan para Sosa, Sosa dentro del área, GOOOOOOOL El jaloneo es tremendo, la ruleta que intenta ahí, cede para Gutiérrez, túnel de Gutiérrez se mete al área ¿Qué cambio de juego aquí para la Chofín López? Vamos a ver, lo jugó a dos, sobre la media luna, mete el tiro, bueno espectacular Ganado también, cuidado a Ramírez, Ramírez, se la vaquera por el fondo Dos partidos en Liga, y ahora hasta el momento, en dos partidos en Copa, así es que América y Cecilio Domínguez no dicen otra cosa ¡Ole, gole! ¡Ole! Los unimos, y sigue Cecilio, sigue de 3D Estorbar, nadie cierra ese hueco, viene Sosa con el disparo, termina estrellando en la barrera, todavía el disparo de larga distancia Y Allison, Allison reacciona perfecto José Bortiz, es rápido, es fuerte, aquí está el relevo toluqueño, balón en el área, remate, ¡gol! ¡Gol! Centro de Cabrera, a segundo palo, Toño García, ¡la tiene Quintana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Quintana! ¡Chilena dentro del área! ¡Chilena majestuosa de Quintana! ¡Gol de los Pumas y ya se empató el partido!